Contigo y sin ti, solo, ni llaves de hojas, cajando en tu cuerpo. ¡Vamos a cantar! ¡A cantar! ¡Vamos! ¡Vamos! Iluminada es tuya, empurecida y tranquila, como la fombra de hielos, vas tocando dormida. Por un espella pura, te confundí en otra noche, te pedí tres deseos, y te atura a tu luz. Déjame llorar, déjame llorar por ti. Déjame llorar. Déjame llorar. Cuántas nostalgias, durmiendo en el desván. Yo he declarado mi vida en soledad, y hago canciones de amor que nunca olvido. Sobre nubes de otoño, las escribo solo millones de hojas. No me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman. Es tuya, empurecida y tranquila, como una fombra de hielo, vas tocando dormida. Un imposible silencio, como una lágrima tuya, y una lágrima mía. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila, como una fombra de hielo, vas tocando dormida. Como una estrella jugada, te confundí en otra noche, y te pedí tres deseos. Mientras volaba tú nos dejame llorar. Dejame llorar. Dejame llorar. Buena noche. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!